¡Ven! 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 ¡Ven ¡Uni idiota, rabiota, putota, pues vos sos un idiota! ¡Obrador! 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 ¡Galiléa, Galiléa, tad! ¡No somos partidistas! ¡Nos somos partidistas! ¡Nos somos partidistas! ¡Nos abonemos de ningún partido político! ¡En la marentería vamos a votar por del mes! ¡Se el nuevo barco y spoilers a la policía! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!